Hola, soy Benito Fernández y hoy les voy a mostrar acá desde mi boutique tres cambios para estas fiestas. Vamos a ver las posibilidades de estar con un vestido corto, un vestido largo, con una modelo top. Este primer cambio que vamos a ver es un vestido bien cortito. Elegimos la base del negro que es como un comodín que queda muy lindo si uno no está tan quemado o está quemado como en el caso de Cintia. Y bueno, es un color que levanta, que da como un poquito de fuerza y lo pusimos con unas sandalias un poquitito más modernas y como más power. Lo mismo también si estamos en un lugar festejando que es un poquito más de playa, lo que hacemos es bajar el taco y usar el mismo tipo de sandalias pero con un taco bien, bien, bien bajito. Bueno, ahora vamos a ver este segundo cambio para pasar este año nuevo. Es un vestido un poquitito más relajado, sigue siendo corto, pero para una fiesta un poco más canchera y vamos a ver una opción más relajada y como un poquitito más libre. Le pusimos un vestidito en gaza, un poquitito más relajado, más suelto, como en degradé. Es un vestido que es un poquito más corto adelante y más largo atrás. Y bueno, la idea era ponerlo con un chaleco. Es como para una fiesta un poquitito más informal. Está engamada con los zapatos y el chalequito que da un poco de contraste. Bueno, ahora vamos a ver en Cintia Garrido el último cambio. Es un vestido ya largo de gaza de ser natural para una fiesta de fin de año un poquitito más arreglada donde necesitamos ir con un poquitito más de glamour. Es un vestido como romano que tiene como mucho volumen, mucha gaza. Y bueno, la idea era mezclar un poquitito distintos estampados para hacerlo no tan arreglado. Que sea un vestido importante, pero que nos permita ir a una fiesta de fin de año donde nos sentamos cómodas y no nos sentamos como demasiado arregladas. Bueno, espero que les hayan gustado estos cambios, estos tres cambios que hicimos para esta fiesta de fin de año. Un beso grande para todos y muy feliz año. Un beso grande para todos y muy feliz año.